Si es condenado, podría enfrentar la cadena perpetua. En otro juicio que hubo en la Corte del Condado de Monterrey, es el juicio del asesinato de Kristen Smart que volvió a empezar ayer. Y después de un retraso inesperado debido a problemas de salud, Paul Flores está acusado de asesinar a la estudiante universitaria Kristen Smart hace 26 años. El padre de Flores, Rubén, está acusado como cómplice del asesinato. El abogado de Rubén Flores terminó sus declaraciones de apertura ayer diciendo que el caso es trágico para la familia Smart, pero que no hay ninguna evidencia para condenar a su cliente. El abogado siguió diciendo que desde 1996 que a él estuvieron tirando cosas en su casa, Rubén fue expulsado de restaurantes y dice que sufrió maltratos constantes por parte de la comunidad. El abogado de Rubén también dijo que no tiene sentido que Paul haya cargado el cuerpo de Smart en un camión con Rubén a plena luz del día y luego enterrarla en el patio trasero. Concluyó detallando los logros de Rubén diciendo que era voluntario en el departamento de policía de Redondo Beach y sirvió en el ejército de Estados Unidos.